Es que está buenísima y el jueves termina hasta que La Plata no se pare, pero quisimos preguntarle a los actores de su nómina que final les gustaría ver. El final de la producción que cautivó a los colombianos durante más de un año y medio llega a su fin. Y todos los actores se reunieron para hacer una de las últimas escenas en Colombia Autos. En este Detrás de Cámaras de Hasta que La Plata no se pare, quisimos preguntarle algo diferente a los responsables de encarnar a los personajes como el Dandy o Marino. Pues es muy difícil que el final no sea el que todos sabemos tiene que ser. A mí lo único que me importa es que yo no termine dándole un besito a Mario Ruiz, de ahí para allá todo está bien. Y que termine en la cárcel Rubén y sus asesores, ese sería el ideal como para dar un ejemplo, un mensaje. Yo creo que el final ideal es que después de tanto haberselo luchado, Alejandra y Méndez puedan estar unidos más que por la deuda, pues por el amor que se tienen. Yo creo que ese es como el final que la gente esperaría. Pero pues en el caso del Dandy, obviamente, no sé, a mí me gustaría como ver como un plano, como ir abriendo así el plano y que aparezcan el Dandy y Susanita y empiecen a aparecer yuyubitos y remolachitas y lechuguitas, así por todo lo que, pero por ahí unos 10. Claudia ojalá pudiera encontrar su príncipe azul, pudiera volar en una breolín internacional, que es lo que ella sueña. No, yo creo que todos casados, felices. Yo con un con Claudita rico, mamacita rico. Yo pienso que todos, después de todo este parto de un año y medio, quieren ver a Méndez y a la doctora juntos. Prometo que me voy a poner una pinta bien linda para el matrimonio si llega a ver. Claro que Sergio Osorio, el director de la novela, quiere un final bastante controvertido. Hasta donde sé, hasta donde he hablado, creo que Méndez se casa con Jaime, pero fuera del país porque es un matrimonio homosexual y aquí no está permitido. Un veterano de la televisión que ha hecho parte de tantos finales en producciones colombianas, incluyendo en el cine, prefiere que la novela no se acabe. Yo me gustaría que no se acabara porque es que esta novela la hemos pasado deliciosa. El caso es que nadie quiere que se acabe, pues quedó muy alto el nivel de la telenovela combinada con el humor. Éxitos les deseamos a todos aquellos que hicieron parte del equipo de trabajo de esta producción. Sigan viviendo con mucho estilo. Sigan viviendo con mucho estilo.